Música Música Cada vez que vengo a verte siempre me voy progresando de siempre Como a la suerte voy a suceder que estallo ristando y ándale Música Pero si vienas tengo a bichar con mi nera ganea y ándale Pero hasta cuando tengo a bichar con mi nera ganea y ándale Música Pero si vienas como el solito estar por ayer y ándale Pero que vienas paso a las donas vaciando lo que era y ándale Música